Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual el día martes, volvemos a tomar contacto con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, tal como lo anticipáramos, y con este tema que ha propuesto, mejor dicho, Heidi, desde Quito, Ecuador, que ya lo habíamos anticipado, y en este caso ha sido titulado por la propia licenciada Yo no soy mi madre, yo no soy mi padre. Así que la escuchamos. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Hoy cómo me escuchás? Te escucho re perfecto. Bien, me alegro mucho. Súper, súper. Así que bueno, gracias al técnico que ayudó a que así fuera. Bueno, ¿qué tema este? ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema este? Sí. La verdad es que me gustaría quizá reunir en una misma columna a también, además de Heidi de Ecuador, a Zaira de Costa Rica, que mandó otra pregunta, pero ella cuando escuche va a saber que también hay algo de lo que voy a decir que tiene que ver con lo que a ella le pasa. Así que bueno, estuvimos, les cuento a los escuchantes, Rosita me va mandando los temas que ustedes envían y yo voy viendo en función de mis propios procesos y de lo que yo me encuentro en posibilidad, porque hay temas que no son de mi especialidad o que yo no conozca en profundidad y por respeto no los tomo. Pero de los demás hay un montón como para ir desarrollando. Así que bueno, así lo seguimos haciendo. ¿Querés leer, por favor, la pregunta de Heidi, por favor? Completa, entonces. Sí, ¿cómo estaba? Sí, ¿cómo te la mandé? Dice ella, mi madre proyectó en mí todas sus carencias y me pesan demasiado. ¿Cómo quitarse de encima esa proyección materna para desarrollarse, encontrar los propios talentos y el propio propósito en la vida? Caramba. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención de Heidi es que se haga la pregunta, que esté haciendo la pregunta y me llama la atención bien. O sea, felicitaciones Heidi. Porque en todo caso, lo notable es que ella se está dando cuenta. Eso es una buena noticia. Lo que estoy diciendo con esto es que nos sucede a casi todos, inclusive a aquellos cuyos padres hubieran preferido que no. O sea, sé vos mismo. Hay papás que genuinamente dicen sé vos mismo. Pero hay leyes del inconsciente colectivo familiar que son más fuertes que las voluntades de padres, de hijos y de todo el mundo. Y que se extiende a abuelos e inclusive ancestros que no conocemos. Pero hoy nos vamos a quedar con papá y mamá para hacerla más corta, porque si no, que darnos cuenta de que no estamos siendo nosotros, sino nuestros papás eligiendo a través nuestro. El tipo de casa que nos hacemos, el tipo de pareja que escogemos y que creemos que es nuestro amor. O sea, que nuestros padres han proyectado sobre nosotros y nosotros proyectamos sobre la vida y sobre los demás y sobre nosotros mismos. ¿Qué es proyectar? siempre lo suelo remitir a la proyección de una película de cine. O sea, la pantalla es siempre la misma, es una cosa blanca, que no hay nada allí más que ese blanco. Y pasan las distintas películas. El asunto está en la lente del proyector, o mejor dicho, atrás. No sé cómo será ahora, pero antes era el rollo de películas, como vemos en algunas películas a su vez. El tema está en el rollo, pero uno inocentemente cree que está ahí en la pantalla, si uno nunca supo cómo funcionaba un cine. Entonces, todos proyectamos todo el tiempo sobre todos. Sobre todos y sobre todo. Esto es muy claro cuando uno se desenamora, por ejemplo, ¿no? O cuando uno ve que, empieza a ver que el otro, un amigo, un socio, o un vecino, para bien o para mal, a veces lo vemos y decimos, qué ruin que es esta persona, me parecía tan encantadora. O, por el contrario, decir, yo pensaba que era alguien agrio, alguien peligroso, y ver que no, que es una persona simplemente introvertida, que tiene una enorme riqueza interna, dulzura interior, por ejemplo. Cuando nace un niño, ni siquiera cuando nace, antes, ya los papás empiezan a proyectar. En general, a las niñas se nos prepara desde pequeñitas y ponemos eso en el muñeco y jugamos, el muñeco es de verdad, el muñeco es de verdad para uno, para uno, para uno, entonces, el muñeco es de verdad hasta que deja de serlo, el muñeco es un niño de verdad, el perrito de peluche es de verdad hasta que nos volvemos púberes, entonces nos gusta en todo caso, pero bueno, ya no jugamos a la muñeca, porque se rompió el sistema de proyección, ya no podemos proyectar que es mi nene y dormir con él, o mi perrito, o mi osito, y si se incendiera la casa, que salvarías vos, si mi osito, mi osito Pancho, porque es la vida para ella, ¿por qué? porque ha puesto ahí todo el amor, todo el amor, porque ha puesto ahí la compañía, el hermanito que no tiene, la soledad que experimenta, entonces el osito Pancho es todo lo que ella necesita para su vida, después Pancho va a ser el novio, o marido, o lo que fuere, cuando un hijo entonces está por venir, o aún antes, ya se empiezan a tener expectativas, pero expectativas, y también hay algo que los papás proyectan, que es posible que la pregunta de Heidi vaya por ese lado, porque yo le haría preguntas a Heidi para tener más clara la pregunta, como no es posible eso, voy a hacer como un abanico de posibilidades, cuando un niño nace entonces, tenemos expectativas, en el mejor de los casos, de lo mejor para esa criatura, y lo que creemos que es lo mejor, para alguien es que se case y tenga hijos, para otra persona es, que no se case, no tenga hijos y viaje por el mundo, que haga su aventura, o que tenga la posibilidad de desarrollar tal profesión, y no otra, como el abuelo, o como él, y otras veces, como pregunta Heidi, los papás proyectan, las propias carencias, esto es, no sé cómo lo preguntar a ella, pero puede ser que, lo que le esté exigiendo, y Heidi diga, no, es que la mamá, supongamos, no pudo viajar por el mundo, entonces, cada tanto desliza, ay, con esos ahorros, en vez de, pagarte ese posgrado, yo que vos, me iría a París, entonces, esperaría que, ay nena, en vez de dedicarle tanto tiempo a tu carrera, así nunca vas a conocer a nadie, nunca te vas a casar, porque la mamá le fue mal, en el matrimonio, o porque es mamá soltera, estoy simplemente poniendo ejemplos, como yo no tuve, desearía que tengas, esa es la ecuación, en cualquier mamá, en cualquier papá, como yo no tuve, desearía que vos sí tengas, pero que tengas lo que yo quería, no lo que vos querés, encima te querés, el lujo de querer lo que vos querés, lo que yo quería, era lo mejor, tener hijos, y estar en una casa bonita, o viajar por el mundo, por poner dos cosas, aparentemente antitéticas, pero habría, y con esto ya te diría la palabra, hay otra posibilidad, que es que las limitaciones, que la mamá o el papá tuvieron, las proyecten en sus hijos, sin querer, pongamos en el caso, estamos partiendo de buenos papás, de buenas personas, sin querer, sean una vara, una vara, por lo menos en Argentina, es poner la vara, es hasta dónde podés llegar, podés llegar hasta acá, o a veces por ejemplo, uno tuvo una pareja, que realmente fue extraordinaria, y a lo mejor, no sé, enviudó, por ejemplo, o fue dejado, o dejada, y el otro dejó la vara muy alta, se dice, dejó la vara muy alta, es que nadie alcanza, ese nivel de excelencia, de amorosidad, de inteligencia, de compañerismo, entonces todo lo que pasa por nuestra vida, esa vara, no la llega a tocar, entonces no nos interesa, no nos atrae lo suficiente, pero hay veces, en esa metáfora de la vara, en que los papás, ponen su propia vara, como el techo, más de aquí, para ser leal a la familia, para hacerme fiel, para no hacerme sentir inferior, más de aquí, no pasarás, y un buen hijo, una buena hija, cumple con eso, entonces, hay buenos hijos de papás, que no han podido estudiar, que sienten, que harían sentir inferior, al papá o a la mamá, si estudiaran, entonces, me vienen a la cabeza, personas concretas, muchas, entonces, podrían estudiar, hay una universidad en su ciudad, por ejemplo, pero no, la verdad que para mí no es, yo estoy contento, trabajando de, esto, no sé, repartiendo papas, en las verdulerías, con todo lo que, bueno que es ese trabajo, pero quizás hay, una inteligencia brillante, allí, que no tiene posibilidad, de desplegarse, para mí está bien esto, para qué preciso más, un montón de justificaciones, y ese hijo, inconscientemente, va siendo leal, a ese papá, a esa mamá, pero, su identidad, originaria, y acá sí, hago el rulito, para que, pedirte que lo tomes, nosotros somos, circunstancialmente, hijos, de esa mamá, y de ese papá, con toda la gratitud, que eso implique, inclinarnos, primero que nos posibilitaron, la experiencia humana, nos dieron, un cuerpo, las dos partes, y si además, nos crían, y nos dan bondad, y posibilidades, agradecerles, por toda la vida, por toda la vida, tenerles paciencia, acompañarlos, como ellos, nos han tenido paciencia, nosotros, entonces, cuando, uno se va criando, se olvida, de que uno es, un ser original, diferente de toda proyección, y esto es lo que, Heidi está recordando, yo soy, persona única, yo vengo a cumplir, un destino, y me encuentro, mañatada, y no sé por qué, en general, Rosita, eso se empieza, a comprender, más claramente, cuando vamos, de los 30, a los 40, o a veces, pasando los 40, 70, sería como, la crisis de la mitad, de la vida, entre otras cosas, nos recuerda, que, esas proyecciones, y cumplir, con esos mandatos, creencias, limitaciones, familiares, expectativas, ajenas, nos privaban, de identidad, entonces, me doy cuenta, de que yo no soy, todo eso, que el otro proyecta en mí, pero también da miedo eso, si no soy eso, ¿qué soy? Porque estuve 40 años, siendo eso, y creo ser eso, y ahora, caramba, sucede que no soy eso, pero si no soy eso, ¿qué soy? Y ahí, esa persona podría, por ejemplo, en la noche, soñar, que esto es algo, bastante común, que estamos en un sitio público, desnudos, y suele suceder esto, este tipo de sueños, suele acontecer, cuando una persona, se queda sin una identidad, habitual, quedó desnuda, así que bueno, esto, más o menos, este es el, el esbozo, Rosita querida. Bueno, me surgen dos inquietudes, por otro lado, proyección, o limitación, ¿qué es, qué hay de eso, en los papás, que subestiman, a sus propios hijos, y por qué razón, en segundo lugar, ¿qué pasa, cuando dejamos pasar, tanto tiempo, puede eso, tornarse, en un medio, para finalmente, alcanzar, los propios objetivos? Es muy interesante, claro, muy interesante, ¿querés que vayamos, después de la pausa? Sí, breve pausa. Dale, dale, perfecto, me quedo aquí, un besito. seguimos con la licenciada, Virginia Gawel, hablando sobre esta temática, que plantea, Heidi, desde Quito, Ecuador. Te escuchamos, Virginia. Sí, perfectamente. Nos quedarían tres preguntas, entonces, que es el quehacer, de Heidi, que es la genérica, y partiría de esto, que vos señalás, cuando ya hay papás, que subestiman, y es más, hay papás que subestiman, de modo muy concreto, o sea, que vos, qué vas a hacer vos, con la cabeza que tenés, naciste como tu tío, descerebrado, o sea, estas cosas, yo las he escuchado, o sea, no es que se me ocurran ahora, porque soy cruel, o sea, pero puede haber también, modos muy sencillos, de decir, vos no sos capaz, deja que voy yo, deja que voy yo, te dije, porque por ahí te explican, es complicado, es complicado, deja que voy yo, o sea, el mensaje que está detrás, es, voy yo, porque vos no sos capaz, de entender, tres frases seguidas, y vas a traer todo confundido, recuerdo, en una situación, en que, una persona, yo llevaba a un niño, en el auto, y la persona, que estaba a cargo del niño, era un varón, y me dijo, que, que cuando, yo manejara, que siempre que yo manejara, él estuviera, muy atento, y siempre atrás, y lo dijo, de manera tal, que, el niño dijo, lo que vos querés decir, es que Virginia, no maneja bien, o sea, fue muy delicada, la manera, era, pero el chico, entendió todo, y lo entendió, porque no se lo estaban diciendo a él, estaban hablando de mí, y me quería, entonces, era una manera muy elegante, pero no, pero debajo estaba eso, cuando nosotros, estamos en esa tela araña, es exactamente eso, son hilos tan finitos, que ahí es donde, no nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta, nos viene, a veces, más enojo, que en la descalificación, brutal, porque no nos damos cuenta, de que un papá, una mamá, suavecitos, en realidad, nos estaban diciendo, que solamente, nuestro destino, daba para una vara, muy bajita, en tal, o cual cosa, de manera tal, que la subestimación, puede venir, de muchas maneras, inclusive, puede venir, ponderando siempre, a un hermano, y no a nosotros, o sea, el brillante de la familia, es mi hermana, mi hermano, el brillante, la que se destaca, en mi familia, por su talento, es mi hermana, entonces, uno está ahí, en el rinconcito, de los inútiles, hay como un rinconcito, de la casa, que es el rinconcito, de los inútiles, a donde fueron, a parar, el del medio, y la más chiquita, y uno quedó ahí, entonces, asume, esa identidad, y que es nada más, que proyectada, porque, acá es para anotarlo, todos, ninguno de nosotros, sabemos, quién es, un hijo, quién es, un hermano, pero sobre todo, quién es un hijo, ningún padre lo sabe, nos hacemos, a la ilusión, de que es la cruza, de los ADN, pero, quién encarnó, en esa carne, que es la que tiene el ADN, el ADN, de la carne, del ritmo, de la materia, quién es la persona, que viene a vivir, la vida humana, a través de nosotros, como dice, Jalil Gibran, tus hijos, no son tus hijos, son hijos e hijas, de la vida, deseosa, de perpetuarse, vienen, a través de ti, pero no de ti, cuando uno, mira al hijo, y recuerda, no sé quién sos, por ende, ese papá, está más, preparado, para proyectar menos, y ver, qué se despliega, en casa tengo, y vos la has visto, una plantita, que nació sola, no es zapallo, pero es de la, de la familia, entonces, qué hay que, qué hay que hacer, yo veo con diversión, todos los días, qué es esa planta, qué sale de esa flor, por ahora, da la impresión, de que un melón, pero no estoy segura, porque podría ser algo, que yo no conozco, un tipo de zapallo, entonces, al no estar, si yo no rotulo, espero a su despliegue, y la planta tiene, posibilidad de ser, ella misma, mi trabajo, no es decirle quién es, mi trabajo es regarla, mi trabajo, es mover, sus extensiones, para que no la pisen los perros, eso es el, el trabajo de un papá, no es decirle a su hijo, quién es, el trabajo, de un papá, de una mamá, no es, decirle a su hijo, quién es, para qué está capacitado, y qué se espera de él, en esta vida, el trabajo es, criarlo, dejarlo ser, hasta que vaya siendo, inclusive, una tarea difícil, es dejarlo que se equivoque, por su propia cuenta, y asegurarle esto, hagas lo que hagas, siempre vas a pertenecer, hagas lo que hagas, elijas el género que elijas, elijas el tipo de pareja que elijas, de tu mismo género o no, quieras tener hijos o no, siempre vas a ser nuestro amado, nuestra amada, esa garantía, dársela a un niño, mientras crece, es algo muy saludable, porque si no, lo que uno descubre como Heide, es que para poder pertenecer, tengo que achicarme, deformarme, para caber en la maceta, que han previsto para mí, entonces, cuando uno descubre, lo que a Heide le pasa, y ahí está que hacer, el que hacer, en el que hacer, es en principio, si los padres no pudieron decirle a los hijos, elijas lo que vos elijas, vos vas a seguir siendo nuestro amado, nuestra amada, poder uno de grande decirles, elija yo lo que yo haga, yo los amo, yo los amo, yo elijo una pareja de mi mismo sexo, yo decido no tener hijos, pero yo los amo, así que yo, dejen, quédense tranquilos, yo voy a encontrar, o estoy encontrando, mi propia manera de ser feliz, y yo aloro muchísimo, todo lo que ustedes saben, pero necesito estudiar, y que se sientan además, si es así, orgullosos de que yo pude estudiar, pero voy a estudiar, porque yo quiero, y quiero ser, no sé, me acuerdo de un amigo que decidió ser biólogo marino, hace 45 años, y la pregunta era, ¿de qué vas a vivir? pero seguramente, no lo sé, pero sus papás deben haber dicho, pero claro que sí, claro que sí, es tu elección, entonces, si los papás pueden sostener las decisiones del hijo, dando el respaldo, es una ayuda, y si no, lo que le pasa a Heidi es, va a tener que afirmarse en su propia identidad, e ir descubriéndola, porque hay veces en que el zapallo, somos nosotros, o lo que sea el melón, somos nosotros, no sé qué soy, entonces, no soy, necesariamente, todo lo que mi familia dice que soy, entonces, voy a ir viéndome, qué se despliega de mí, qué nace desde mí, qué soy, qué quiero ser, e inclusive, con opción de redecidir, porque a lo mejor uno decide una carrera, a veces condicionado por los papás, a veces para darles el gusto, como decimos aquí, o a veces para contrariarlos, que es igual de estar preso, dar el gusto, o hacer lo contrario de lo que quieren, es lo mismo, es estar atado a la mirada de los papás, y a cierta edad no es conveniente ya, entonces, voy viendo dentro de mí, si a lo mejor esta profesión que elegí, ya no es para mí, hoy es muy común que alguien, elija una segunda profesión, o más, o elija un hobby, porque a lo mejor ya no quiere una universidad, pero hace arte, la contadora, ahora hace arte, y empezó a hacer danza, y como preguntabas vos, si puede haber algún momento en que sea tarde, yo creo que en cualquier momento, es a tiempo, porque aunque uno tuviese 80 años, y estuviese en una silla de ruedas, puede ser momento para empezar a hacer danza, porque la gente en silla de ruedas también danza, y en un grupo de danza, alguien podría danzar con sus brazos, con su rostro, con su cuello, con lo que se pueda mover, y si estuvieras cuadripléjico con su mente, pero siempre se puede, siempre se puede, eso algo que se parezca, que nos dé la felicidad que eso otro hubiera prodigado, y si nuestra tarea es encontrar quién soy yo, así mirándose desplegar, y siendo una sorpresa para sí mismo, yo soy una sorpresa para mí, en lo personal, yo vivo así, o sea que cada año, como además mi trabajo se maneja mucho por los ciclos lectivos, entonces cada verano en esta época, es, ¿y yo quién voy a ser este año? ¿Qué voy a hacer? Y si tengo margen de opción, voy eligiendo por ahí hacer algo totalmente diferente, sin estar segura de si voy a tener el mismo trabajo, ¿no? ¿Y qué va a querer? Y yo pensé, este año hubiera podido viajar, pero miré dentro de mí, ese zapallo, melón, pepino, no sé qué soy, ¿qué se despliega dentro de mí? Yo quiero quedarme en mi casa, y el año pasado no viajé a ningún lugar, teniendo invitaciones de distintos países, yo quiero quedarme en mi casa, con mis perros, con mi familia, y hacer un libro, por ejemplo, entonces, eso, mirar dentro de sí, darse la oportunidad de que nos pusieron un sello que dice, ¡sos un zapallo! No, soy un melón, soy un melón, es cierto, tengo algo de parecido a ustedes, pero yo soy yo, yo soy yo, y si hace falta enojarse, para poder recuperar la propia identidad, pues entre adaptarme y no ser yo, y tener que enojarme, para elegir el género que yo decido, tener o no tener hijos, o cambiar de carrera, y los padres se han ofendido, yo elegiría que se ofendan los padres, sin duda, hasta que se desofendan, porque estimaré que me aman, que querrán que yo sea feliz, Rosita, ¿me ayudás? Sí, a veces me da la impresión que una, un adulto como nosotros, no es que tenga la mala intención de creer que su prolongación, debe hacer tal o cual cosa, todavía me resuena, y creo que es la primera vez que voy a poner un ejemplo muy cercano, me dijo alguien de mi familia, muy directo, ni sueñen que voy a ser universitario, y en ese momento me desperté, pensando que tenía que ser lo que él eligiera, porque era ser feliz, nada más que eso, tan simple como eso, ¿no? Sí, ahí está esto último que decís, es muy importante, lo cierto es que, todos nosotros, hermanos, hermanas, papás, hijos, todos proyectamos sobre todos, cuando nos amamos, lo que proyectamos, tiene que ver con querer que el otro sea feliz, y podemos conservar ese anhelo, que el otro sea feliz, pero darnos cuenta, de que estábamos proyectando que sea feliz, lo cual significa, por supuesto, ser ingeniero, porque eso te permite ir viajando por todo el país, y vas conociendo gente, no, la verdad que lo último que quiero es ser ingeniero, y mucho menos viajar por ningún país, entonces yo, cuando uno se da cuenta de que proyecta, porque a lo mejor esta columna sirve para, confirmar, yo también proyecto, en cualquier otro rol, uno no puede evitar proyectar, o sea, si la mamá, deje y de escucha esta columna, no puede evitar proyectar ninguno de nosotros, lo que sí puede hacer, es observar las proyecciones, y no tomarlas más que como una voz interna, entonces, si alguien de mi familia, elige ser psicólogo, alguien jovecito que elige ser psicólogo, y a mí me despierta un montón de proyecciones, yo elegí con mucha libertad no tener hijos, y no anhelo tenerlo, ni nada, nada, simplemente es así como elegí ser psicóloga, y no anhelo ser astronauta de la NASA, o sea que bueno, no celebro el día del astronauta, el día de la madre, tampoco, entonces, si alguien de mi familia quiere ser psicólogo, yo ahí tengo la expectativa, ay, va a poder aprovechar toda mi biblioteca, y a lo mejor le sirve el apellido, y a lo mejor le gusta esta psicología, y a lo mejor la puedo presentar en tal o cual lugar, todo eso acontece, pero si la otra persona no le interesa en absoluto mi psicología, ni mi biblioteca, ni mi persona, porque podría no elegirme como persona de su círculo de amor, o sea, ser una persona de la familia, pero no de las más cercanas, entonces voy a estar frustrada, y diciendo, será posible, etcétera, lo principal es que esa persona sea feliz, veo mi proyección, la pongo a un costado, y hago mi vida, me parece muy importante en relación a Zaira, en cuanto al que hace, perdón, a Zaira también, pero me parece que la vamos a tomar en otra columna, porque nos llevaría otro tiempo, otro tiempo, ya a Zaira me dedicaré, porque es dentro de padres hijos, pero es otro subtema, en relación a Heidi, si la barra está muy baja, y la mamá proyecta sus carencias, sería una posibilidad, una, proyectar sus carencias, y pensar que yo no voy a poder, le puedo, puedo hacerme cargo de eso, y empezar a ir por lo que yo sí quiero, sin descuidar el amor, o sea, no tengas miedo que yo deje de amarte, si me vuelvo una doctora famosa, por ejemplo, siempre vas a ser mi mamá, siempre vas a ser mi mamá, pero a lo mejor, la pregunta de Heidi, tiene que ver, y es posible, que la, es una posibilidad, que la mamá, proyecte sus carencias, estimando, que Heidi, debiera, como la vida de ella fue desgraciada, sin amor, sin cariño, sin atención, sin cuidados, que Heidi, que a lo mejor supongamos que fuera, vamos a suponer, que fuera una hija única, o los demás se casaron, y se fueron, y Heidi, o no se casaron, y se fueron, y Heidi quedó, y la mamá espera de Heidi, todo, digamos así, todo, todo, que le traiga algo rico en la escena, para sorprenderla, que saque las mejores, los mujeres puntajes en la universidad, y se los dedique, que escriba un libro, y se lo dedique a su madre, que se quede a cuidarla, los sábados a la noche, porque son los días, en que ella peor se pone, y los domingos también, porque le da la depresión, del domingo a la mamá, entonces Heidi, dice, no, cómo voy a dejar a mamá sola, entonces Heidi va cortando, pluma a pluma, cada una de sus alas, pero en realidad, la tijera la sostiene, la mamá, es una imagen espantosa, pero sería Heidi, u otra persona, si lo que espera un papá, es que nosotros le demos la felicidad, que no tuvo, puede ser re pesado, y cuando somos niños, es re pesado, porque eso yo lo viví, pero de un modo, no explícito, o sea, tuve, una, la mejor mamá, como decimos, los que amamos mucho, a nuestra mamá, o nuestro papá, pero criada en un orfanato, sin amor, sin cariño, con hostilidad, entonces creo que tanto mi hermano, como yo, evitamos traer problemas, siempre, evitamos traer problemas, tener buenas notas, ser buenos hijos, buenos amiguitos, buenos alumnos, sobre todo, buenos alumnos, y no traer problemas, porque ya bastante sufrió mamá, entonces ser la alegría del hogar, ser la felicidad de los papás, puede ser muy pesado, y para un niño, no mostrar que sufre, hay niños que sufren bullying, y cuando tienen mamás, que proyectan su propia felicidad, la única felicidad de ser mamá, es muy pesado, porque el nene, no muestra lo que está sufriendo, y eso es muy duro, muy duro para un niño, es una tarea demasiado grande, así que, darnos cuenta de grandes, que eso no es saludable, y que uno necesita ser uno, ser uno, y si a uno le duele algo, a lo mejor no es ya su mamá, a quien le tiene que contar, uno puede elegir, pero si uno puede buscar ayuda, y no necesita mostrarse, siempre feliz, siempre exitoso, nunca enojarse, como, yo que di la vida por ti, dice la madre, me contestas así, como puede ser, ojalá hubiera, no te gusta la comida, ojalá hubiera pasado, el hambre que yo pasé, con el esfuerzo, que yo puse cocinando, esta comida para ti, etcétera, eso sería más o menos, o sea, tener la obligación, de que te guste esa comida, y de ser feliz, y si no, sos un desagradecido, a tu madre, que no ha tenido nada, es muy duro, tener que ser siempre feliz, y ahí, redondearía con esto, querer que unos hijos sean felices, como decía hace un ratito, es lo mejor para querer, dando espacio, dando espacio, que sean infelices, porque si no, como hijos, parece que tenemos que mostrarnos, siempre exitosos, siempre maravillosos, siempre estupendos, porque nuestros padres, lo que querían, era que fuéramos felices, no importaba, dónde, con quién, ni cómo, pero que fuéramos felices, y ahora, lo defraudo, a papá, mamá, diciéndole, sufro, sufro, entonces, darle espacio a un hijo, a que sea infeliz, es parte del amor, quienes estén, a quienes les resuena esto, que les digo, hay una película, que se llama, estamos todos bien, con Marcello Mastroianni, que debe estar en YouTube, y hay una versión, más nueva, no tan linda, con Robert De Niro, cuyo título olvidé, pero, si ponen versión, con Robert De Niro, de, estamos todos bien, o están, si amo tú, ti bene, es un padre, que al enviudar, empieza a visitar, a todos sus hijos, diseminados por Italia, y que los hijos, lo que están haciendo, es tratar de mostrarle, al papá, que son felices, y exitosos, esa es la trama, de la película, y el papá, se va quedando contento, de ver que cada hijo, es feliz, como yo siempre quise, el amor completo, es dar espacio, a que el otro sea infeliz, sin impostación, sin fingimiento, entonces, el papá y la mamá, ni sobre preocuparse, porque ahí el papá, se vuelve otro peso, yo le cuento a mi padre, que estoy siendo infeliz, y tengo que cargar, con mi problema, y mi padre, respirándome en el oído, por Dios nena, por Dios, tendrías que, tendrías que hacer lo otro, yo ya no puedo dormir, con esto que a vos te pasa, entonces, lo que uno elige, es cerrar el pico, y sufrir solo otra vez, en ese caso, hacer terapia, es una buena opción, bien, Rosita, redondeamos aquí, me pareció muy claro, creo que, que esto que planteaba Heidi, de Ecuador, cómo hacer para, sacarse de encima, esa proyección materna, como para poder, lograr sus propios propósitos, en la vida, quedó bastante claro, quizás, quizás me parece a mí, por ahí de, para seguir charlando, al respecto, pero, ya el tiempo, lamentablemente, para la próxima, para la próxima, seguirás con la otra propuesta, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí, la voy a dejar ahí, como propuesta, para la próxima, a cuenta diría, cuando uno, rellena, en una familia, donde alguien falta, el rol de ese, que ya no está más, cuando se pierde un hermano, inclusive, cuando se pierde, porque se emancipó, un padre, o lo que sea, y uno empieza a actuar, como uno no era, así que, ese sería el tema, me lo voy a anotar, para no olvidarlo, ya, hoy inauguré, una libretita, de programas de radio, para todo lo que va apareciendo, entre nosotras, cuando charlamos, bien, Jessy tiene algo, para decirte, Jessy dale, cómo no, qué tal Virginia, buen día, bien, bien, qué hacemos, con las expectativas, de los padres, de los hijos no biológicos, de los padres no biológicos, lo mismo, lo mismo, lo mismísimo, lo mismísimo, o sea, que no, no variaría, en absoluto, lo principal, al final de la vida, diría, cuando uno se vaya, posiblemente, después de los papás, la pregunta, de nuestra conciencia, para con nosotros, va a ser, si tenemos tiempo, de hacérnosla, fui una buena hija, fui un buen hijo, y ahí, la respuesta, nos la tenemos que dar nosotros, y la respuesta sería, sí, y la otra pregunta, segunda, porque es más profunda, si se quiere, fui yo misma, la respuesta, debiera ser, sí, entonces, uno no, en honor, al amor, supuesto amor, por los papás, y las expectativas, que ellos tenían, uno no puede dejar, de ser uno mismo, entonces, si la vara estaba corta, pues, con esfuerzo, con miedo, y con todo, voy a decidir, hacer una carrera, voy a decidir, en vez de dar, vueltas por la vida, o quedarme con la vara bajita, se acabó, yo este año, empiezo una carrera, y después veo, cómo hago el segundo año, y después veo, cómo hago el tercero, o me formo en tal cosa, o, con lo que tengo, me voy a hacer un viaje, o sea, cumplo, mi propio destino, que no vino trazado por los papás, trazaron los primeros condicionamientos, pero en la mitad de la vida, uno puede, hacer como el increíble Hulk, con una camisa demasiado pequeña, para el cuerpo que le creció, o sea, sacársela, y, esa es la pregunta, yo, qué siento que sería, en mi alma, en mi interior, cómo sentiría yo, que esa planta que soy, desplegó todos sus arcillos, dio su flor, dio su fruto, qué sentiría yo, qué lástima, que no hice tal cosa, si yo me tuviera que ir, de grande, cuando mirara, la segunda mitad de mi vida, qué diría de mí, de lo que, de mí depende, qué diría de mí, qué lástima, que no hice tal cosa, y entonces, uno puede, adelantarse en la mitad de la vida, y hacerlo, o hacerlo, cuando uno tenga 80, y le quede, el tiempo que le quede de vida, hacerlo, lo que más se aproxima a ello, yo tengo un montón de alumnos, de 80, 70, alumnos online, que estudian psicología, porque les gusta, entonces, no es una carrera, pero toman cursos de psicología, se puede ir como oyente, a una universidad, pero, es como, redecido mi vida, y sigo perteneciendo, y sigo perteneciendo, así que sería, el mismo trabajo, corazón. Bien, perfecto, gracias Virginia, Virginia, gracias, gracias, gracias a todo el equipo, Jessica, Andrea, Rosita, nuestros escuchantes, que son parte del equipo, quienes mandan preguntas, gracias Heidi, gracias Mario Luis Gawel, que hace el sonido, la edición de sonido, y bueno, gracias a todos los que luego, escuchan por YouTube, ahí están en YouTube, las columnas nuestras, desde que empezamos, así que tienen, 400 cálculo, para escuchar, así que los temas, que les interesen, los van a escuchar ahí, y gracias también, a los que se van sumando, exactamente, siempre, gracias Rosita, hasta la próxima, que tengas un buen día Virginia, un abrazo enorme, gracias, 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 muy bien, ahora vamos a recordar, como, para aquellas personas, que, se conecten con nosotros, ahora, y quieran proponer algún tema, hay una, un número disponible, para que puedan hacerlo, si, es el, más 54 9, 23 23, 5 2 6 4 9 7, y, 5 2 6 7, Gracias.